Bueno, estamos en la calle Arribeños. Esta es la casa del flaco Luis Alberto Espineta. Arribeños, 2856. Bueno, realmente es una emoción para mí. Aquí, la puerta donde el flaco Espineta, tantas veces. Estas ventanas donde el flaco, quizás muchas veces, se apoyó con sus amigos a hablar de música. Bueno, una emoción terrible, estar frente a la casa de Luis Alberto Espineta. Nunca pensé que podía llegar a vivir una cosa tan linda. El flaco está vivo en su música, en su arte, en todo. Estoy con mi amigo Walter Zanagoni. Cuánta historia, ¿no? Cuántas cosas se habrán... Las veces que el flaco se habrá apoyado en este árbol, ¿no? Bueno, vamos a ver. Gracias.